i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje de novela de cómic de serie de televisión también de cine e intentamos crear una biografía basándonos en los hechos y los medios que tenemos a disposición dependiendo de los datos que hay disponibles bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de amelia falls bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien amelia falls es un personaje que aparece en la serie el ministerio del tiempo que si ustedes no lo han visto pues es una serie que básicamente trata en que en españa hay un ministerio dedicado a conservar las líneas del tiempo o sea que pueden pasar perdón que pueden viajar al pasado para arreglar distintas hechos que hayan desestabilizado la historia la historia tiene que ser siempre la misma y luchan contra delincuentes que intentan cambiarla bien amelia falls es la única integrante femenina de los componentes de una de las patrullas protagonistas del ministerio del tiempo antes de ser reclutada era una de las pocas y de las primeras mujeres que estudiaban la universidad en el siglo 19 allí sufría los desprecios de algunos profesores que la consideraban menos que el resto de los estudiantes dentro de este ministerio hay gente de todas las épocas que tratan de corregir las líneas del tiempo o cuidar esas líneas del tiempo y podemos encontrar gente de siglos muy anteriores pero todos en un tiempo real que sería en la época de hoy bien digamos que más o menos cuando fue contratada por el ministerio del tiempo pues tenía unos 23 años como les he dicho viene del siglo 19 y si se puede definir amelia a través de un solo concepto es adelantada a su tiempo la sociedad y la época que le ha tocado vivir le hacen sentirse continuamente insatisfecha en una búsqueda incansable del reconocimiento y la valoración que de hecho se merece sabe en una búsqueda sobre todo sobre la valoración de otras gentes debido a su gran capacidad mental su inteligencia es considerablemente superior a la media pero nació en el cuerpo equivocado y eso lo ha obligado a vivir contra corriente reafirmándose en una posición que la sociedad considera antinatural meticulosa y detallista curiosa y rebelde amelia ha decidido desafiar los cánones de su época para tomar el control de su propio destino una decisión que la llevó a ser una de las primeras mujeres universitarias y tiene el férreo con el convencimiento de que cada persona debe cultivarse y entrenarse para la misión que desempeñará a lo largo de su vida y que cada habilidad o talento debe potenciarse cualquier persona válida debe ser aprovechada sin hacer diferencia entre hombres y mujeres es una mujer que sobresale por encima de muchos hombres de su propia experiencia la ha hecho especialmente sensible a las injusticias y desigualdades de cualquier tipo ante las que no puede quedarse impasible es fuerte enérgica segura y decidida independiente autosuficiente y realmente apasionada ligeramente orgullosa y testada tiene un fuerte sentido del honor y del deber posee unas impropias y apasionadas inquietudes sociales esas virtudes son las que le han valido su puesto en el ministerio a pesar de su aparente fiereza es una mujer sensible a la que le afecta en exceso lo que ocurre a su alrededor toda esa aparente seguridad y fortaleza se desmorona cuando se trata de lidiar con sus propios sentimientos como todo aquello que no entiende le hace sentirse incómoda y confundida o de estar ociosa y en sus ratos libres asociado su curiosidad leyendo estudiando o escribiendo es una apasionada de la historia y la literatura además tiene una memoria fotográfica que la convierte en un activo indispensable del ministerio especialmente en todas las misiones que involucran épocas anteriores a la suya le gusta tenerlo todo bajo control tal vez más de la cuenta lo que la lleva a prepararse concienzudamente antes de cada misión sin embargo hay cosas del siglo 19 que la siguen sobrepasando y confundiendo lo que para la época actual hace verse demasiado ingenua amelia nace en barcelona en 1857 como hija única en el seno de una familia acomodada a pesar de ser una niña y ser educada como tal las inquietudes de amelia no tardan mucho en aflorar ya desde pequeña se sentía más apegada a su padre que a su madre mientras que carmes su madre trataba de hacer de amelia toda una señorita y de más burguesa como le correspondía por su posición enric su padre prefería alimentar su curiosidad compartía con su padre su afición por la lectura la imaginación viva y las inquietudes sociales marcadas los diferentes criterios a la hora de educar a la pequeña alguna vez pudieron causar tensiones en el matrimonio especialmente entre amelia y su madre para disgusto de su madre amelia no tenía pensado ajustarse al futuro que le habían forjado el de tener hijos formar una familia servir a su marido no eran prioridades en su vida pero a pesar de los conflictos con su madre comprende que ella sólo busca lo mejor para su hija de acuerdo con la educación que ha recibido pero la quiere por encima de todo quizá por eso finalmente y gracias al apoyo de su padre amelia pudo entrar en la universidad y participar en otras inapropiadas actividades para una señorita como acompañar a su padre en manifestaciones debates y tertulias contra la esclavitud y otros aspectos políticos sin embargo ni todo su talento fueron suficientes para que profesores y compañeros olvidaran que yo a una falda en lugar de pantalones no fue fácil seguir su formación continuamente menospreciada únicamente por su sexo por eso cuando en 1880 recibe la extraña visita de una mujer que le ofrece una oportunidad única amelia no duda en aceptar no sólo por fin sus capacidades serían valoradas como se merece sino que el ministerio le ofrece todo un futuro a sus pies así como el poder de ser testigo y partícipe de primera mano de la historia de la que tanto ha vivido en los libros dos años después de ser reclutada amelia ha vivido toda suerte de aventuras pero también ha tenido que enfrentarse a duras decisiones que le han hecho madurar y conocerse más a sí misma su vida ha cambiado radicalmente desde que aceptó el empleo y su perspectiva se han ampliado ya que ahora tiene más más experiencia en situaciones límite y en cosas digamos de la vida al haber pasado investigando por varios siglos con sus compañeros lo que le ha hecho madurar rápidamente su futuro es más incierto que nunca pero cuenta con el apoyo de todos sus compañeros por los que daría la vida sin dudarlo de ser necesario bien en cuanto a sus habilidades aparte de que al ser universitaria tiene capacidad de estudio y aprendizaje tiene memoria fotográfica y es bilingüe en este caso castellano y catalán habla algo de latín de lo que estudio y se maneja un poco en inglés aunque trata de aprender siempre de los diferentes épocas en las que va para que pueda seguir desarrollando su actividad de un modo más eficiente bien además es apasionada de la literatura y se emociona al conocer algunos de los escritores que ha leído siempre y ahora los tiene incluso algunos trabajando en el ministerio del tiempo además tiene debilidad por los poetas como se ve en algunos capítulos en los que aparecen en sus viajes por el tiempo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo